El de la izquierda de arriba, de los tres que están arriba. Si fue uno, a la puche. Elegió el escalador. No hay amistad. ¿Qué tenías? Yo nazco al lado tuyo y verás, Neme. Si, pero cuidado, mira que soy peligroso. Puedes salvarte cuatro, así que... Solamente estás pensando en salvarte los cuatro. ¿Te gustó el escopetazo? Qué plaga loco, una escopeta y me liquidó. Y la escopeta basura loco. No, no, pero mata. Hay que aprender a usarla nomás. Bueno, la verdad, te voy a decir la verdad, te di de pedo. Si, yo te vi tarde. Sí, te di por la ventanita, vi que saliste y volteé. Y de pedo te di la bala. No, 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 no. No, 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 no. Y ahorita me muero, bah, a ver. Esto mierda es divertido Che, ¿cómo apareces en el mapa? Un montón de líneas y no entiendo la... ¿El mapa con la M? Buenas noches No, pero ¿cómo apareces? Buenas noches Buenas noches, perrote ¿Cómo aparece qué cosa? El usuario, o sea, una El circulito con dos líneas Las líneas te marcan el ángulo de visión Ah, bien El circulito blanco Sí, sí, sí ¿Dónde estás, Nemesis? Oculto ¿Se ve? ¿Ya se corrigió la vista, Chandrian? Sí, nada más que las sombras se arrojan en triángulo Tenés que ponerlo en 1280x720 y bajarle todo al mínimo Sí Hay uno que dice Realist o Vibrant Ponés en Vibrant Es posible que capaz que tengas que reiniciar también, porque como estaba en modo ventana Ah Ah Qué buen juego el Destiny, loco Destiny Sí, alucinante O... ¿Estás hablando en serio? O... ¿Estás hablando en clave? No, de verdad ¿Estás bueno? Yo estoy tratando de jugar otra cosa, loco En serio Sí Dicen que ese está muy bueno, pero... Creo que es la expansión, ¿no es cierto? El Destiny 2, ¿no? Sí, Destiny 2 Es con el que estaban haciendo propaganda estos días ¿Porque lo daban gratis? Sí Mirá, eh... Perrotti viene con su triple A, ¿viste? Sí Ah, los triple A son los juegos así... Los más conocidos, ¿viste? Ja, 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 ja Play A son de las empresas brosas, digamos Sí, más bien, es eso, tenés razón Electronic Arts Este es de Blizzard Sí, de Blizzard Sí, y guacho no lo estuve jugando, lo estuve jugando Agustín ¿Con cuál se agacha? ¿En el juego? ¿Con cuál se agacha? ¿En el juego? ¿Con cuál se agacha? ¿En el juego? Con el control Con el control Con el control Con la C, con la Z, te tiras panza a tierra Sí La Z para cuervo piso Con el control, yo lo cambié a la C Uh... Se me puso negro la pantalla Aprete... La tecla de Windows Volvió a fuego y se me puso negro Ah, demora un ratito Ya, ahora vuelve, va a ver Ah, empieza a nevar, me parece Bueno, sí, debe ser el lugar del mapa Y en esta zona congelada Vas a ver que Se te va a empezar a congelar todo el personaje Y te va a morir de frío Ah, bueno Intenta salir de la zona azul Sal de la zona azul Claro, en el mapa va a ver que hay una zona celeste Esa en la que no tenés que estar Tenés que ir a la grisecita Ah, me parece durada a mí Perdón Ah, si es amarilla ya en peligro ¿Durada? Ah, amarilla Porque ya está parpadeando Porque está por... Por convertirse en la zona peligrosa Ahí te dice el tiempo Arriba del mapa Parte inferior izquierda En el minimapa, abajo a la izquierda Arriba Al lado de arriba te dice el tiempo que queda En que la zona esa que está parpadeando Todo se empieza a congelar Bueno, a Freary no parece... O sea, obviamente que no entiendo mucho Pero a Freary no parece estar... No, ahí está Mirá Dark, ahí viene un volador Asesinalo No campees como Max Matalo No hay nadie Es un auto inofensivo Dark, no hay nadie adentro Lo más interesante del juego son... Son los vehículos Quiero decir los vehículos El personaje que elegí, viste Porque uno tiene la tabla Que se desliza, que está buenísimo El otro el ala delta Y el otro puede usar las tirolinas O escalar las montañas Ah Eso está Fabuloso También está Primera y tercera persona creo Puede ser? Si Si elegí en tercera persona Al principio todo Si haces un clic solo derecho Te va a cambiar a primera persona Sin embargo Si dejas apretado el clic derecho Te quedan tercera persona apuntando Eso se puede cambiar? Claro Lo cambiás Quiero decir Lo va a ver siempre en tercera persona Pero si el clic derecho solamente lo... Tenés que arrancarlo Lo arrancás en primera o en tercera persona Pero no podés cambiarlo después Ah bueno Si ponés primera persona cuando va a arrancar el juego Te queda siempre en primera persona No podés cambiar la tercera Siguiente lo podés pasar a primera o a tercera Como vos quieras Uh claro ¿Es un error eso? No, no Porque a alguno le es mejor de una manera o de otra No se puede cambiar, no? No se por qué Si para mi eso puede que... Si a eso me refiero No, pero lo jugás en tercera Hacés un toquecito en mal botón derecho Y está apuntando en primera Te queda mejor en tercera persona En tercera persona podés ver, viste Si tenés uno atrás de una pared o lo que sea Si Si Oh Mateo, uno ¿No? ¿Se hace bien? No, no podés Tiro en la cabeza Tu primer día, tu primera partida No podés hacer eso Eso que me agarró de atrás el tipo, viste Pero... Dije no, 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 no ¿Con cuál lo mataste? Con el... La M4 creo que Uh, esa es la... Está lindo Esa anda muy bien Una de las mejores La matan huevos ¿Eh? Y después tenés los accesorios Para colocarle las armas No Tenés que ir encontrándolo Estás jugando al Ringo Felicio En el tabulador te aparecen las armas Y podés arrastrarlo Los accesorios Si corresponde Estamos jugando al Ringo Felicio Pero ahora terminamos esta Y vamos al Warface ¿De nadie acá? ¿Se puede arrastrar las cosas del cuerpo? Del chabón Si, si las tirás a la barra de la izquierda Es las tirás al piso Como quien dice Si Si está frente a una mochila O a un paquete de cosas Lo de la izquierda es lo que está fuera Y lo de la derecha es lo tuyo Tiene límite de peso, ojo Las cosas que no vayas a usar Tíralas al diablo Como los punteros Del arma que no tenés Y esas cosas Puedes poner dos miras A la mayor parte de las armas Las cambias con la B corta A las miras Ok No viene nadie Vos acá no puede ser ¿Vos sabés que no se le traba la cámara dark ahora? ¿Se ve que se le traba cuando se pone tímido? No No Concentrado ahora No lo detraigan ¿Cómo? Para curarme la B? Con el 9 y 8 9, 8 o 7 Depende de lo que tengas El 9 te cura 10 puntos O 20 Depende del coso de curar que encontrás Claro, si apretas el tabulador Te muestra arriba los medikit que tenés Te das click derecho y te curas Puedes tener los accesos rápidos Que son 7, 8 y 9 Las vendas Son el 9 No Estoy destinado a morir ¿Si? Estoy hasta en el caso de la chingada loco Pero si Diego Ya vamos ahora para Warface Dice ahora que me fui de Warface Vamos a jugar a Warface Jajaja ¿Es buena la pistona? Vamos a darle biliento No, no, rara Capaz que podes matar alguno Pero los rifles de asalto Metes 3 rifles de asalto y chao Fijate que va por bala 7, 62 la K Y la T27 5, 56 la M4 Y alguna otra ahí voyando Ah, pucha, hay una auto Preparate, Juan A ver como va a mover 9mm la MP5 Y 0.45 la Vector Y alguna otra que anda voyando ahí ¿Cómo llegas? Ay, no tenés la patineta No, no crees que es realmente loco ¿Por qué carajo elegiste el escalador? Si no lo estabas usando En mi cabeza fue buena idea En mi cabeza fue buena idea Pero no agarrate ni una tirolina No había ninguna Claro que había No, pues ni me cuenta me di O bueno, que fuera sea esa dirección Las líneas blancas en el mapa son las tirolinas Ahora estás lejos Hay que agarrar otro vehículo No hay que agarrar otro vehículo No hay que agarrar otro vehículo ¿Eh? A ver, acá Me voy a caer moriendo por la tormenta ¿Eh? Eso es bueno La manera más fácil de iniciar Creo que es con la tabla Con la tabla podés transportarte rápido Abojado ¿Y la tabla cómo saca la tabla o la conseguís? La F La F La F siempre la tenés La tenés siempre Si Cuando vas a arrancar Elegís el personaje de la tabla Entonces ya te quedo Ah, ya no morí Son tres personajes a la derecha que te aparecen cuando arrancás El del medio y el de la tabla Bueno, voy entrando al Warface Vale, nosotros ya morimos y vamos Si Dark ya está por morir Estoy mirando como muere lentamente y ya vamos por ahí Uy, se está cagando de frío Y ahí tenés para curarte, capaz Con la mochila No quiere saber nada SOBREVIVIRÉ Siiii Esperá, a ver Antes, mirá Dice APARANCE O sea, apariencia Y hay tres personajes Lim Creo que es una asiática Gaby Eso tenés que ganártelo o no lo tenés Si, están bloqueados eso Tienen un candadito Tampoco que... A ver... Tampoco que no aparecen los tres personajes Va, no sé dónde Vámonos, podemos llegar No podés Dark Tenés que usar el 8 ahora ¿Qué 8? No tengo nada No tenés el 8 Dale No, no Ah, ya me morí Ah, ya me morí Ah, me está mostrando otra cámara Otro que se está muriendo igual que vos Otro que se está muriendo igual que vos Bueno, estoy a gusto, te maté a ti Bueno, vamos a acá Es hora de ya mancar al Warface No sé, estamos todos acá en el canal Pero somos como 500 acá en el canal ¿Estamos en vivo? Si Yo estoy vivo Ah, estamos en vivo, si Ah, ok Somos 4, 5, 6, 7, 8 Una privada Pero no sé si Hay ánimo de De privada Se notan todos Depende de lo que diga tu corazón ¿Chan? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Una boludera acá No, no, no te escuché Ya vengo Hola, Susana ¿Cómo te estamos llamando? Hola, Susana Jejejejeje Ay, ay, ay Se están todos yendo, está Chandrian, está Mordecai, todos, ya fueron Ay... Ahí estamos entrando Ustedes vienen en igual... Bueno, acá estamos, llegamos Aunque es verdad que yo tampoco estaba siendo muy devoto del web ¿Están en vivo todavía? Sí, estamos recontra en vivo Buenas noches, América Hola En este juego no tienes que agarrar las armas del piso, ¿viste? Ni colocarle los accesorios Sí, tenés que agarrar las armas del piso Cuando sos pobre, sí Tenés que agarrar las armas del piso Si no, ¿cómo las agarrás? Bueno, menos la que te dan de principio, la pistolita esa de cuarta La buena esta arma, che La XM8 Compact Black Shark Tiene que probarla Tiene poca cadencia No sé si mate mucho, pero... Bueno... No hay ni una personalizada, ¿vos echas? Ah, yo acabo de entrar, pero qué vamos a hacer Y... Vamos a personalizar y después vamos a raque Para que entren algunos más Así entramos todos juntos Está preparando las botas que va a usar Está preparando las botas que va a usar No, ¿cómo me personalizás? ¿puedo llevar? Ah, estuve probando... Clases Tiene clases de botas Como igual la pichío con... Con médico y... Sniper Pero igual está bueno para divertir Sí, muy bien ¿Papá que hacemos una de todo Sniper? Todo Sniper o todo... Todo médico Lástima que aquí no está la arma con la que se mantiene Sería divertido Jajaja Pero es que si hubiera visto mi cámara Estaría cagado de risa ¿Es posible? No hay ningún proceso de hola Ya está O ¿Cómo se puede hacer? ¿Para que se quedó? ¿Qué iba a haber llevado? Si te llevamos deahrir Ahora ¿Qué? ¿Qué? 3-2-1 ¿Qué modo ahora se hace? ¿Segundo? ¿Por favor? Subo, subo, subo. Invítame, invítame. Uy, no pensé. No pensé de que lo hubo ese helicóptero. Ah, pero eso es. ¿Tú pensé? Estaban dos balas subiendo todavía. ¡Me los subiste! Y ahora hay que pegar los otros plomazos a ver que se dejen de tirar tiros ahí Y otro subiendo, lo matan, lo matan, lo matan, lo matan Subió, y un otro más atrás, lo mataron los otros, sí Oh, falta un lugar Qué bueno Me parece como que es final del ring Es un poco más... más épico me parece Porque no es tan simple como los otros que gana el tipo que mata al que queda, viste Sino que es un poco más complejo en el sentido de que tenés que subir al helicóptero y salvarte Y que pase sobrevivir a todas las noventas de balas que te dan el tiro Añadiendo el ring Tiene solamente 400 Hay un frío que es rojo, ¿no? ¿No vas del loco? Está diciendo 10 Más ruido Algo parecido Depende de los que queden al final de la partida Lo va a ir bien No, pero 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 esto está como bien El terrorista Más ruido